Buenas noches Vamos a regalarle un fuerte aplauso a papá Dios, bien fuerte, bien Bendito Dios Si hay cosas raras, cosas que uno no entiende de verdad Me ha llegado una solicitud al Facebook Soyla quiere ser tu amiga Ay, Soyla Mucho embronononón Vea, más buena que una quincena de Bill Gates Más buena que ganarse una lotería fia Y miro la foto de perfil con una tanga de hilo dental El hilo palante Yo dije, esta muchacha necesita un antiinflamatorio Vea, pero no, no acepté Con dolor en el alma No, perdón No, en el alma, en el alma Con dolor en el alma no acepté Claro, esa lucha de la carne, el diablito diciéndome Acéptala, acéptala Y el angelito, no Sí, no Otro que me envió solicitud El neurólogo Oye, ¿qué más quiere ver ese man? ¿A dónde más quiere llegar? ¿A dónde más quiere entrar? ¿Y qué vaina es esa? No, dije que no enseguida No Si acepto ese man Me hubiera regalado hasta anillos de compromiso A ver, estuvo muy cariñoso en la última consulta Es más, yo no entendí De verdad, yo lo sentí como normal Pero él me dijo, no salgas por esa puerta Sal por acá atrás Y yo salí, inocente Oye, cuando abro Un camino de pétalos En una mesa, dos copas de champán Un corazón con rosas blancas y rojas Y sale la secretario de él Un man de 1,87 Mamonú Pintado, maquillado Con un vestido ceñido al cuerpo De frutas Una cosa así Se le veían los melones Se le notaba el banano Se le veían los cocos y el anón también Oye, me dice que Adelante, tesoro Y yo, tesoro, ¿qué? Ni pirata que fuera, ¿no, señor? Entonces hay una conclusión a la que yo llego Ven acá Hermano, algo está pasando aquí extraño ¿Por qué cuando a una mujer embarazada Le van a revisar su bebé Le colocan ultrasonido Cuando vas a revisar el cerebro Encefalograma Cuando vas a revisar el corazón Electrocardiograma ¿Por qué cuando le van a hacer el examen de próstata a uno Tienen que bombardearlo? Señores, por favor, inventen algo Inventen algo y que cada quien escoja, ¿verdad? O tecnología O pasión Oye, pensándolo bien Yo me estoy acordando de la secretario Bueno, sí, se me ha despertado la pasión ¿Y qué? Ah, pues No, 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 no